Más de un centenar de personas visitaron los museos de la UNC en la tercera edición de la Noche de los Museos. Bueno, fue una tercera noche, comenzamos hace dos años atrás, este es el tercer año, y la verdad que, aunque comenzó complicado porque llovía torrencialmente la primera hora de la convocatoria, de hecho tuvimos que trasladar el lugar de la inauguración, luego a partir de las nueve, más o menos de la noche, nueve y pico, nueve y media, comenzó a llegar gente de manera ininterrumpida en todos los espacios museológicos de la ciudad. La UNC lanzará el jueves a las 18 horas el primer banco de músicos autogestionados del país, que pondrá a disposición de las radios las producciones de los músicos cordobeses. Bueno, el Banco de Música Autogestionada de Córdoba es una iniciativa que nace a partir de la Asociación de Músicos Convocados de Córdoba, y que como universidad, en esta continuidad de seguir fortaleciendo en los artistas locales, hemos asumido para desarrollar este primer banco, que va a ser un sitio web, que va a permitir la descarga y la difusión de toda la música independiente producida en Córdoba, para que los medios radiales puedan cumplir con el artículo 65 de la nueva ley de servicios audiovisuales, que justamente plantea que un 15% de la música que se pase en los medios de comunicación tenga este origen de música independiente y autogestiva. Se inauguró en el Hospital Nacional de Clínicas un tomógrafo de coherencia óptica para uso oftalmológico, donado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Este tomógrafo es un equipo de última generación, es importantísimo para el estudio, sobre todo de las lesiones de la retina. Hoy día es muy frecuente las lesiones maculares en la retina, y la única forma de hacer un diagnóstico preciso y una, digamos, evaluación de la evolución de los tratamientos que hacemos es este equipo.